Discúlpeme Señor, se los suplico Si llegan a ofenderlo mis consejos Con darle mi opinión, nada le quito Al fin usted ya es dueño de sus besos Usted la conquistó, huya la buena Mi amor está en el fondo del olvido Que gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Compréndala Señor, está animada Pues yo, que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta, diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Compréndala Señor, es culpa mía Pues yo, cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía Compréndala Señor, y cuídemela mucho Porque aunque sé conocer Ella está pensando en mí Y si despierta, llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Compréndala Señor, está animada Pues yo, que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta, diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Compréndala Señor, es culpa mía Pues yo, cuando en mis brazos la tenía Con besos y canciones la dormía Con besos y canciones la dormía